¿Qué tal? Los saluda su amigo Joss, sean bienvenidos a nuestra zona grupera objetivamente. El día de hoy les hablaremos acerca de lo que fue la visita de Grupo Estelar a nuestras instalaciones. Tenemos datos curiosos que decidí compartir con todos ustedes. Además, hablaré de la salida de dos integrantes de Grupo Estelar, entérense quiénes son. No sin antes agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito a nuestro canal, que nos dejan su comentario bueno o malo. Todos son bienvenidos. Así como de igual manera agradezco a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, ahí en Facebook, Instagram. Muchísimas gracias. Seguimos creciendo en el canal. Para quien no lo ha hecho, lo invito a que lo haga y active la campanita de notificaciones para que les llegue toda nuestra información. ¡Comenzamos! Hace algunos días tuvimos a Grupo Estelar por siempre aquí en nuestro programa. Ellos son originarios de Atlacomulco, Estado de México. A quienes se me dio un cordial saludo. Y déjenme les comento que el día de la entrevista fue domingo. Un día antes, ellos habían tenido un evento en el municipio de San Bartolo, Morelos. Llegaron aquí con nosotros un poco ya cansados, desvelados, pero hicieron un gran esfuerzo por estar con nosotros. Ya un par de meses atrás había andado tras ellos, con Ángel García, una de las voces de Grupo Estelar por siempre. Habíamos tenido pláticas, pero no coincidíamos. Me los pedían. Queremos ver a Grupo Estelar por siempre. Ya te tardaste. Y yo así, desveladito, porque pues, como les comento, no coincidíamos con los tiempos. Pero por fin logramos coincidir y las tuvimos en nuestro programa. Y bueno, pues, anduvimos conviviendo con ellos un buen rato aquí durante el tiempo que estuvieron con nosotros. La verdad, personas buena, buena onda, todos bien. Lo que sí es que ellos ya se morían de sueño. Ya andaban durmiendo. De hecho, en las sesiones en vivo que tuvimos, como que ya mientras grababan unos, otros andaban ahí como que ya echándose un coyotito, durmiéndose. Pero, pues sí, anduvieron aquí y, pues, la verdad, nos dio mucho gusto haberlos tenido en nuestro programa. Algo de lo curioso que nos pasó, ya estando aquí con los amigos de Estelar, fue que nuestra amiga Lore, quien forma parte de nuestro equipo de trabajo, así como mi hermano Néstor, me dice, como que yo ellos los conozco, he escuchado su nombre en algún lugar. Lo que pasa es que ellos no tenían conocimiento de al 100 de la agrupación que nos visitaría. Pero, pues, ya como que investigando un poco más, pues, ya más o menos se daban ni idea. Y por eso es de que ella decía, como que los conozco, los ellos están en algún lado. Y, pues, resulta que sí los conocían. Lo encontramos en redes sociales, un pequeño fragmento de lo que fue la pequeñita. Hay participación ahí de Lore con los amigos de Grupo Estelar. Vamos a verlo. Les damos las gracias ahí a Sonora, Estrellas de Oro. La verdad es que nos ha parecido bastante bien. Y les deseamos muchísimas felicidades. Y, pues, bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues, ahí el pequeño fragmentito del video. Podemos ver ahí a Lore con los amigos de Estelar por siempre. Un poco tímida, no, no es cierto. Ahí estaba con ellos. Entonces, de ahí fue donde, como que, sí, todo nos tomó así como que, órale. Se da otra casualidad. Resulta que Luis Ángel, tecladista de Grupo Estelar por siempre, tenía un evento seis días después. Y, pues, él había contactado a... Juan en Producciones, que es de... Es la marca de mi hermano y de Lore que andan trabajando ahí. Ellos se dedican a filmar eventos sociales. Bodas, bautizos, etc. Y, pues, los contacta a través de redes sociales. Pero, pues, obviamente, ellos tampoco sabían que ellos formaban parte de mi equipo de trabajo. Y, entonces, ya estando un poco más sin confianza, sabiendo que ellos son de Atlacomulco, ella les pregunta que en dónde quedaba el lugar, la finca. Es un pueblo aledaño allá a la zona de Atlacomulco. Y, pues, se quedan así como que un poco en silencio. Y ya Luis Ángel dice, tú eres la que, con la que he estado negociando, ¿verdad? De lo del evento del sábado. Y Lore así como de... ¿Cuál? Y ya... Y Luis Ángel le dice, no, pues, el de la finca. Es que ese es mi evento. Y ya le muestra, creo que una foto aparece, si no me la recuerdo, de la del perfil. Y, pues, sí, era ella. Era ella con la que andaba negociando. Y, pues, ¿qué casualidades? ¿Qué casualidades? Se dieron apuesto y andaban negociando ahí con los celulares, sin saber que estaban en el mismo lugar. Ya después Luis Ángel pidió su rebajita, su descuento. Pero, pues, ya había hecho trato. Ya... Con ellos yo ya no pude ahí intervenir. Pero vaya, vaya, vaya. Una prueba más de qué pequeño es el mundo. Días después me entero de que un integrante de ellos sale de la agrupación. Y me refiero a José Luis, quien era percusionista de Grupo Estelar. Me sacó un poco de onda la noticia porque, pues, yo los veía muy a gusto a todos. Pero, bueno, Grupo Estelar sigue. Y esperamos pronto presenten a su nuevo integrante. Y apenas este domingo pasado recibo la noticia por la noche de que Ángel García, una de las voces de la agrupación, toma la decisión de salir de la agrupación. Y, pues, bueno, lamentable noticia. Porque, como les comento, yo los veía muy a gusto a todos. Con objetivos en conjunto, visiones, visiones buenas para la agrupación. Y, pues, bueno, hasta el momento no desconozco las razones. Esperamos pronto tenerlos aquí con nosotros en nuestro programa. No me queda más que desearle lo mejor a cada uno de ellos. Para Braulio, para Luis Ángel, Vanessa, para Luis Odilon en esta nueva etapa con Grupo Estelar. La mejor de las suertes. Y, de igual manera, para José Luis y Ángel García, mis mejores deseos. Suerte en los proyectos que lleguen a tener más adelante. Échenle ganas. Esperamos pronto tenerlos por acá, amigos. Y, pues, bueno, hasta aquí se acabó el video de hoy. Aprovecho para invitar a todas aquellas agrupaciones que desean estar en nuestro programa a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales o al 712-159-7889. Y pregúnta por los servicios de publicidad que tenemos. Para ustedes. Y, bueno, pues, me despido de todos ustedes. Ojalá haya sido de su agrado este video. Algo diferente a lo que hemos mostrado en los videos anteriores. Ojalá haya sido de su agrado. No olviden darle like si les gusta. Déjenos un comentario. Muchas gracias. Hasta la próxima.